suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la última entrevista que dio Robert Lewandowski a un famoso medio culé por motivo de los 50 goles que ha marcado como un jugador del Barça sin duda es una cifra brutal ya que Lewandowski no lleva ni dos temporadas con el Barça y el tío aparte de gran delantero entiende mucho de fútbol muy importante vamos a escucharlo muy buen ganado y marcado mucho con muchos goles estoy estoy muy muy feliz muy contento creo que ahora estamos en el momento donde podemos no sólo ganar pero también jugamos mejor y tenemos ahora muy importante el partido y espero ahora vamos a de ganar a ganar yo quiero jugar siempre lo mejor mi 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 lo mejor fútbol pero sí claro también que no haya marcado un gol fue ejemplo como como en el partido contra contra Getafe pero yo he jugado muy bueno partido también pero sin gol que claro para Para mí, como delantero, más importante es también un partido con gol y un ganar. Para la final, más importante, dónde vamos como equipo y cómo ganamos. Lo sé, al final sí tenemos tres puntos y hemos jugado muy buenos partidos. Y esto, sí. Ahora, sí, tenemos muy importante partidos. Sí, primero ahora en Bilbao, después en casa, contra Mallorca, después Champions League. Creo que estamos en un tiempo que cada ganar puede ser muy importante para nosotros, para el equipo, para la confianza y para el próximo paso. Y también para jugadores, es volver después de lesionado. Es muy importante. Si tenemos al banco también jugadores con experiencia, no solo joven, pero es muy importante para el equipo. Y sí, estoy seguro. Ahora sí vamos a trabajar en el entreno muy bueno. El partido podemos jugar mejor que antes, pero creo que está para todos muy importante. No solo jugamos, pero ganamos con dos, tres o cuatro goles como contra Catafa. Y en este partido contra Nápoles hemos jugado muy buenos partidos. Primero parte, o primero 30 y 20 minutos. Estaba muy buena, muy buen partido. Falta solo el segundo, 13 goles, pero tenemos un partido en casa, en Barcelona. Y si vamos a jugar desde el primer minuto como primera parte contra Napoli, en Napoli podemos no solo ganar, pero también marcar más goles. Pero al final queremos jugar en las próximas rondas. Sí, Napoli es un muy peligroso equipo con muy buenos jugadores también. Tenemos, pero queremos también ganar este partido. Y en la final tenemos un poquito de tiempo hasta este partido, pero creo que cada partido para nosotros ahora es muy importante y estamos preparados para este partido. Depende contra quién jugamos. No, no contra quién. Cómo nosotros jugamos. Y creo que, por ejemplo, contra Catafa tenemos muchos jugadores con grande potencial, caridad también. Y tenemos, tenemos saber cómo podemos jugar para no solo ganar, pero tener oportunidad a goles, a situaciones también. Y, por ejemplo, yo creo, tenemos saber cómo adaptar durante el partido para jugar no solo fácil, para tener más oportunidad a goles. Y si tenemos que jugar más fácil, ok, tenemos que jugar. Si tenemos que jugar más posición o más corto pase, podemos jugar este, pero está más importante tener una solución para quién o contra quién jugamos. Y creo que contra Catafa hemos jugado muy fácil, pero en la final estaba muy efectivo. Xavi es un entrenador hasta el final de temporada y para nosotros es muy importante ser concentrado para nosotros trabajan. Yo entiendo que para Xavi estaba muy difícil el tiempo, muy emocional también. Esta no, esta una persona de Barcelona, exjugador de FC Barcelona y ser un entrenador de FC Barcelona es muy difícil para Xavi porque es muy emocional personal también. Y para él, FC Barcelona es más que un club. Y yo entiendo exacto para su familia también, todo es no muy fácil. Pero ahora tenemos que jugar juntos, tenemos que ir en una dirección y al final ganar partidos. A ver, existe un debate ahora mismo en el barcelonismo. Hay culés que creen o piensan que el Barça no debe vender a Lewandowski en verano. Y hay culés en este caso como yo, aunque me duele decirlo, creo que el Barça debe traspasar a Lewandowski en verano. Y a mí siempre me gusta argumentar que Lewandowski es el mejor delantero de la liga. Pues claro que sí. Que es uno de los mejores delanteros de Europa. También. Pero hay que saber que el polaco tiene 35 años. Y si el Barça no lo vende en verano, pues va a perder su valor. El valor de mercado no perdona y cada año que pasa, Lewandowski va a perder ese valor. Aparte que la ficha del crack polaco va en aumento. Es decir, que en verano va a cobrar más de lo que está cobrando esta temporada. Y como sabemos, pues el Barça, por desgracia, tiene problemas con el fair play financiero. Pero sin duda el motivo principal por el que el Barça debe traspasar a Robert Lewandowski en verano es nada más y nada menos que Erling Haaland. Los jeques de Arabia están locos por tener a Lewandowski en su liga. De hecho, están dispuestos a pagar cifras que rondan los 80 y 100 millones de euros por él. Y el Barça no puede dejar escapar esta oportunidad para tener músculo financiero y ir a por todas a por Haaland en verano. Y ahora sigamos con el temazo principal. Se confirma el escándalo mundial. El Barça cambiará a Ronald Araujo por De Ligt. Una fuente alemana muy importante acaba de asegurar que el Barcelona se está replanteando aceptar la oferta del Bayern para llevarse a Ronald Araujo. Y es la siguiente. El defensa internacional holandés mata Echt de Ligt más 50 millones de euros por Ronald Araujo. La misma fuente afirma que el Barcelona no ve con malos ojos esta última oferta del Bayern por Araujo y podría aceptarla en verano. Yo lo voy a decir claro. Si el Barça acepta esta mierda de oferta por Araujo va a ser la mayor cagada en la historia del club. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos jules. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!